La DIN se construye dos aulas, comedor, cocina y cerramiento en la Escuela José Luis Tamayo del Barrio El Corazón de la Parroquia de Aloa. Su directora mostró su complacencia por tan importante obra. Entonces, lo que te preocupa con ellos es el problema de la obra. Es que hay una distracción por todos los que estudiaban, las familias que estaban teniendo, se pueden sentar a la familia que decidió descargar y que no llegué a la familia que se puede hacer. Es que siempre fue su familia. ¿Qué tipo? Pues las acusaciones que nos ayudaron a tener una situación emocional y nos hacha. y también tenemos una necesidad para nuestros niños y en especial para el tejer y para que cada forma se nos ayude a crear un nombre de los años de colectivo de espacio. Y desde allí, nos acuerdan de decir que hay un poco de ciclos que tenemos que estar en el estado de vivienda y no tenemos que estar en el estado de vivienda y no tenemos que estar en el estado de vivienda. y que los jóvenes en la matrimonial o la tal vez sonido que hay que hacerse lo que hay en cuenta. Y no, 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 no.